Y nuestro destino es Ucrania. Allí está nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, quien nos cuenta sobre el recrudecimiento de los combates en el frente del Donbass y los ataques y avances rusos en la zona. Catalina, es un gusto saludarte y parece que el ejército ruso está acercando a la población de Buledar. Cuéntanos cuál es la importancia y qué consecuencias tendría para Ucrania perderla. Ángela, sí, es una tristeza para Ucrania la población de Buledar, para ponerlo un poquito en contexto, está en la zona del Donbass, pero en la parte sur-oeste, más en las cercanías a la provincia de Zaporilla y ha sido atacada constantemente por las fuerzas de Moscú desde el comienzo de la invasión, especialmente el año pasado un avance bastante grande en el cual la brigada número 72, que se hizo famosa por lograr detener esos avances rusos, logró destruir una gran cantidad de tanques en esa población. Desde entonces siguen intentándolo y esta brigada ha logrado realmente detenerlos. Sin embargo, lo que se conoce actualmente es que están llegando prácticamente a la entrada de esta población, mucha de ella ya está prácticamente destruida. Lo que hemos visto en los videos que han pasado en las redes sociales son muchas de esas identificaciones que están siendo quemadas, han sido atacadas y solamente se ven columnas de humo. Nosotros este fin de semana estuvimos en las cercanías, en el frente de Curajo, es la misma carretera básicamente que lleva a Buledar, y en un momento nos encontramos con una unidad de infantería de esta brigada número 72. Estaban esperando ser recogidos para llevarlos al frente y cuando nos acercamos, sus caras eran realmente nada de optimismo. Cuando nos preguntamos cómo era la situación, nos dijeron que era extremadamente delicada, que era muy difícil. No solamente están atacando y destruyendo la ciudad, sino que también hay grupos de reconocimiento y lo que se sabe es que están tratando de encerrarla por los diferentes flancos para no dejar sin otra opción a esta brigada y al ejército ucraniano de retirarse, como han hecho en muchos otros sectores de este frente del Donbass, especialmente en esta área de Buclebar, Curajoven, Hipocrof, que es esta ciudad extremadamente importante para la logística y las comunicaciones de Ucrania, especialmente en esta parte del este del país donde se acercan las fuerzas ucranianas que están a menos de 10 kilómetros. Cata, hace unos minutos estábamos hablando de la intervención de Volodymyr Zelensky en la Asamblea General de la ONU y de su plan de la victoria. Y por eso te quiero preguntar, ¿cuáles son los retos para Ucrania y por qué le importa tanto a Zelensky que este plan se apruebe? Bueno, porque básicamente Ucrania está en un momento bastante difícil, como también Rusia, según los analistas, pero Ucrania obviamente es un país más pequeño, con más limitaciones, no solamente económicas, sino también limitaciones de hombres, de población. Entonces en este momento hay puntos muy críticos en Ucrania. Primero, esos frentes de batalla, si bien Ucrania ha logrado hacer avances importantes, por ejemplo, en esa región de Kursk, rusa, que tomaron el control de más de mil kilómetros cuadrados desde el pasado agosto, o esos ataques que han logrado hacer con drones a instalaciones rusas, especialmente ese depósito de armas en la provincia de Tener la semana pasada. Realmente la situación, como hablábamos, generalmente en los frentes de batalla, especialmente en el Donbass, son extremadamente delicados. Uno de los grandes problemas es infantería, hombres que estén luchando en ese frente de batalla. Este ha sido un verano muy duro, donde no solamente han habido muertos, sino muchísimos han quedado heridos o no están en capacidad de combate. Por un lado, este es un punto importante para Ucrania. Otro punto importante es que se acerca un invierno donde durante este primavera y verano también han atacado la infraestructura eléctrica. Como hemos visto, nos acercamos a un invierno aún más difícil, parece, que el que ya se vivió en el 2022 con esos cortes eléctricos. Y estos son uno de los tantos factores que necesita el presidente Volodymyr Zelensky para empezar a buscar salidas y el apoyo internacional, fortalecer a Ucrania para poder llegar a ese camino de la victoria, como él se lo presentará mañana al presidente Joe Biden. Y para eso él dice que Ucrania tiene que estar fortalecido. Y ahí es donde ellos piden, por lo que hemos visto en los últimos días, o por lo menos lo que han comentado, dos puntos importantes. El ingreso permanente a la OTAN. Ellos lo están pidiendo como parte del fortalecimiento de Ucrania. Y también, otra vez, esos misiles de largo alcance que le permitan atacar dentro del territorio ruso. Y también mostrar esa debilidad, como ellos dicen, que tiene Rusia, como se demostró, según ellos, con esa inducción a la provincia de Rusia. Así que lo dijo el presidente Zelensky este otoño, que empieza ahora y se va hasta finales de diciembre, va a ser extremadamente esencial. Y es como una vuelta de tuerca en esta guerra y lo que pasa en estos tres meses será definitivo para el futuro de Ucrania.